87 años atrás, nuestros padres fundaron en este continente una nueva nación, concebida en la libertad y consagrada al principio de que todos los hombres son creados iguales. Estamos ahora envueltos en una gran guerra civil que pone a prueba la idea de que esta nación, o cualquier otra nación así concebida y consagrada, puede perdurar. Nos hemos reunido en la escena de una de las grandes batallas de esa guerra. Hemos venido para dedicar una parte de ese campo a que sirva de última morada para aquellos que aquí dieron sus vidas, para que esta nación pudiera vivir. Es enteramente justo y propio que obremos de este modo. Pero en un sentido más amplio, no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar esta tierra. Los valientes hombres vivos y muertos que lucharon aquí la han consagrado muy por encima de nuestro escaso poder de añadir o restar. El mundo poco notará ni recordará por mucho tiempo lo que decimos aquí, pero nunca podrá olvidar lo que ellos hicieron aquí. A los vivos nos corresponde ante todo dedicarnos a completar la obra que tan noblemente adelantaron los que aquí combatieron. Más bien, nos corresponde a nosotros estar aquí dedicados a la gran tarea que nos queda por delante, que estos muertos venerados inspiren en nosotros una mayor devoción a la causa por la cual dieron ellos la formidable suma de su devoción. Que aquí proclamemos que estos muertos no habrán muerto en vano. Que esta nación, bajo Dios, vea renacer la libertad y que el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la faz de la tierra.